La casa de los famosos. Raúl llora tras la eliminación de Osmel Sousa. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. Resulta que este participante se puso a llorar en el vestidor por la salida de Osmel. Como sabemos, recientemente el zar de la belleza comentó que Raúl lo tenía abandonado, que prácticamente dejó de tener un trato cordial con él como lo hacía antes, si bien no era grosero, lo acostumbró a su presencia y posteriormente se la fue quitando poco a poco. Y todo parece indicar que todo esto le pegó a Raúl, puesto que se fue directamente al vestidor y comenzó a llorar frente a las cámaras. Sin decir una sola palabra, solamente se limitó a llorar y posteriormente se fue a su habitación azul, en donde todos comenzaron a platicar acerca de la eliminación de Osmel y qué es lo que había pasado, obviamente también consolando a Raúl por lo que había sucedido. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto suscríbete y activa las notificaciones.